Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal JJ Supervivencia Hoy vamos a fabricar un silbato con un truzo de rama Siempre es importante, siempre lo comento, cuando vamos a la montaña llevar un silbato con el que poder pedir ayuda en caso de no haber cobertura con el móvil, hacernos daño No es lo mismo estar 3 horas gritando que 3 horas tocando un silbato Bien, pues por si no tenemos un silbato en casa, lo dicho, vamos a aprender a fabricar uno con un palito Lo importante es que la madera esté verde, ya que si no no podremos desprender la corteza de lo que es el centro de la madera Y luego además recomiendo hacer varias pruebas con diferentes tipos de madera hasta que encontréis la adecuada en vuestra zona Muy bien, vamos a hacerlo Muy bien, lo primero que hemos marcado es Esta zona de aquí, si lo veis y le echáis un poquito de imaginación Por aquí será por donde más tarde salga el aire para hacer el silbato Y ahora buscaremos sobre todo que no tenga ningún tipo de nudo Y que la parte de este extremo de aquí no sea más gruesa que todo lo que es el tronco Porque si no, no podríamos sacar, desfundar este palo Para desfundarlo, ¿qué haremos? Vamos a coger aquí y en círculo vamos a rodear todo ¿Veis? Cortamos ahí Y vamos a hacer todo el exterior del palo Para de este modo separar, cortar aquí la corteza Solamente que llegara a la corteza ¿Lo veis, no? Muy bien, llegado el momento de separar esto Para esto una buena manera de hacerlo es picando Picando con otro palo encima Para poco a poco ir desprendiendo la corteza de lo que es la madera del centro Y un buen sitio para hacerlo es el tocón de un pino, por ejemplo ¿Veis? Tal que así Lo podríamos hacer encima de una piedra Lo que ocurre es que seguramente dañaríamos la corteza Bueno, pues ahora como os he dicho, con golpes suaves Comenzaremos a aflojar toda la corteza No hay que tener prisa, ¿eh? Pensad que si tenemos prisa Picaremos más fuerte de la cuenta Y lo más normal es que agrietemos la corteza por algún lado Y luego tengamos pérdidas de aire Y cualquier fuga de aire, por pequeñita que sea Nos va a quitar decibelios de este silbato A ver, vamos a probar Bueno Ya lo tenemos, ¿eh? ¿Veis? Tal que así Y ahora solamente sería Sacar toda la funda ¿Veis? Ya tenemos medio elaborado nuestro silbato de circunstancias Muy bien, una vez extraída la funda del palo Vamos a proceder a trabajarlo por dentro para hacer lo que es el cuerpo del silbato De hecho, de modo, la corteza la dejaremos a un lado Y ahora, para hacer el rebaje A ver, que se vea bien ¿Veis dónde está aquí este mordisquito? Que es donde hemos hecho antes el hueco Pues desde aquí Hacia atrás Es donde vamos a hacer aquí el rebaje Haremos con mucho cuidado Para que no se nos salga la parte de atrás Bueno, ya hemos rebajado todo el palo Le hemos dado esta forma Como podéis ver, por aquí saldrá el aire Y aquí tiene toda esta depresión que le hemos creado Para hacer el cuerpo interno del silbato Ahora solo falta la parte de aquí arriba Que es donde entraría el aire Soplaremos por aquí Soplaremos desde aquí Y por aquí haremos una ranura para que entre el aire Al cuerpo del silbato Tal que así ¿Habéis visto el cacho que le hemos sacado de aquí? ¿Veis? Le vamos a sujetar un poquito más Muy bien Y teóricamente Esto ya estaría Ahí lo veis La parte interior de nuestro silbato Ahora tan sencillo como Volver a fundarlo ¿Veis? ¿Veis la apertura que queda aquí? Para la entrada del aire Y la salida Bueno amigos Ya hemos visto como hacer un silbato Rápido, sencillo Y funcional Muy bien Gracias por ver el vídeo Espero que os sirva de ayuda como siempre Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!